Esta chica me dejó con las ganas de ver más, paró ese video de repente y lo malo es que tarda como una semana o dos en postear más contenido. Tengo cinco minutos para desayunar. Hi, peanut. Breakfast burrito. Unas papitas con todo. ¡Suscríbete! 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 Ok. Um, hello. ¿Dónde está mi cara? Hoy trabajo de la oficina. Tengo mil y cuarenta y uno cincuenta y siete mil. No, no. La matemática no hace sentido. Tengo un cojón de reuniones y tengo alguien empezando hoy conmigo. Y... ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ya! Tú tenés que venir conmigo. Otro y otro. Haciendo el vlog de la semana pasada, yo rescaté dos perritos nuevos. O sea que he estado bien busy. Bebé. eso se lo tiraron por ahí que fue de tres perros ahora tengo cinco en casa imagínate además de eso tengo un cojón de trabajo que tengo que hacer se acabó la leche otra vez se acabó la leche vamos a ver bienvenido a Janji & Girl empezó el frío entonces sabemos que tenemos que Janster merge obvio el episodio de hoy está auspiciado por Janster.co mi merge line los auspiciadores no están auspiciándome yo me auspicio yo misma si me quieren apoyar vayan para Janster.co tenemos la boricua simple foodies que es el best seller of the collection le puse mucho amor y mucho cariño literalmente me la pongo casi todos los días y si no me crees vete a Janster.co y puedes ver todos los reviews que todo el mundo está dejando gracias a todos por el apoyo gracias te quiero un cojones ok es supposed to be in the meeting bye ok ya terminé la mayoría de las reuniones hoy todavía estamos en training mode con potentially new team member no sé si te pasa pero como que cuando estás en la oficina for like a while al principio estás de lo más bien y después como que el cuerpo completo se te congela bueno gracias gracias te veo la noche te veo la noche te veo la noche te veo la noche ok eso fue bastante productive day día productivo y ahora tengo hambre vamos a ir a comer uy que carol que rico hacía tanto frío allá en la oficina que estoy este sol se siente bien rico me estoy descongelando ahora mismo voy a ir a probar un sitio de comida thai food que encontré y vamos a ver si es bueno o no empezando con un traguito no sé si me lo estoy comiendo bien pero vamos a hacer un tortilla hola ya estoy en casa el sitio de comida de thai food fue bastante ok no sé pero hay algo de que desde que regreso a Puerto Rico estoy extrañando como que la comida asiática thai food has never had thai food in a while so dije pares salvados me di una jarterita hoy es viernes y creo que me voy a hacer un traguito al fin encontré donde ir a comprar cositas de hacer costel que el bartender del restaurante me dijo que fuera de pronto le dije mira yo necesito hacer un old fashion porque mi bebida favorita favorita es un old fashion anyways compre angostra angostura angostura que disparate ese angostura bitters y una jarra de maraschino sherry esta mierda costo como 22 dólares what the heck pero son riquisimos reguero de juguetes que ustedes tienen aquí bien esta cansadita porque acabamos de ir para el parque con el corillito thank you y chan come on come on Loli para los que quieren saber sobre este el pan whatever ustedes ya saben que esta casa es un algarreteo my life es un algarreteo si te interesa saber un update de los dos perritos que rescaten en el ultimo vlog ya tienen nombre Mr. Whiskey Boy saluda a la cámara honey honey pacho bebe honey y whisky la nena se llama honey y el nene se llama whisky can you tell that I like bourbon whisky you know estan de lo mas bien ya los lleve para el veterinario la semana que viene tengo una cita ya para ir a operarlos porque el nene no para de chuki chuki wiki wiki con la nena y me siento que eventualmente ella va a llegar a un parque y no queremos eso y por favor no jueguen mi uña estaba en el carro me di una ansiedad y yo no se que carajo literalmente me jale todo el color de la uña mira asi estaban mis uñas asi estaban mis uñas y ahora estan coctel del dia mi old fashion voy a... esto yo se que no es tradicional pero yo le he hecho un splash de country solo un splash de bitters oh yeah 3 dashes de bitters uno dos ahí vamos son mas o menos 3 cherry son riquisimas a mi me encabrona cuando pido un mofashion en la barra verdad y pago los frikin 13 12 15 dolares lo que se ay no puedo abrirlo y no me dan maraschino cherry como una tiene un olorcito a caramelo dulce le voy a poner dos y le voy a echarle el juguito porque a mi me gusta dulce ay creo que le eche demasiado de syrup yo sé cómo arreglarlo yo sé cómo arreglarlo pregunta del día quiero saber si usted es una persona de coctel, cerveza o de vino salud ok a darle comida a mi chacaman 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 buen chacame customize adhi bueno al fin Estoy arreglando Para ir para San Juan Porque Pina tiene su Service dog training hoy He vomito esta mañana algo Yo no sé que ella se metió en la boca ayer Tengo unas ganas de ir para los Los premium outlets De Barcelona Porque Mis tenis del gym Necesitan un upgrade Ignora el freaking reguero todavía Casi dos años después que me pude a Puerto Rico Todavía no tengo puertas para mi closet El problema es que cuando voy para Home Depot No tienen las puertas que yo quiero O que yo necesito Me tengo que ir como en 10 minutos Ay coño está caliente Ok Aquí está mi pelo Aquí está mi outfit del día Estoy entre el hoodie negro Yo creo que estoy en Black hoodie mode Ya estoy en black hoodie mode El día está cloudy Está lloviendo No, negro está como el alma de mi hoy Eso es realmente depresante Este es el Black Boricua hoodie Uno de los best sellers Del Johnster Merch Mi outfit de hoy Perfecto para el clima que tenemos hoy Y nos vamos Pina terminó Day 1 Desde Service dog Phase 2 training Ella hizo súper bien Peanut Good girl Súper, súper bien Estoy como shocked Mirá cómo bien lo hizo Muy bien Pina Tienes una buena chica Ahora tengo que llevarla para casa No me la puedo ir para el mall conmigo Este Ya Vamos a empezar Empezando con comida obviamente En Olive Garden Oh my God ¿Qué me pasa? Estoy como que comiendo Teen restaurants Toda esta semana Y ahora me voy a shopping Y hay muchas tiendas Vlogging es raro Pero Te voy a mostrar Mira Mira, 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 mira Ok, ok, ok Encontré esta Es como un workout top Pero A mí no me voy a poner mi brasier Me voy a poner estas camisas Que son como workout top Y me compré un medium Para que no me Aficionara Y pues Pero yo me voy a comprar El todo de esta No me voy a comprar Y como Te voy a comprar Pero lo hago por ustedes.